Muchachos locos, ¿qué creen? Este preciso momento se está estrenando la nueva aventura en mi canal de YouTube Y pues sí, como ven en el título, viajé al Polo Norte, carajo Es una de las mejores experiencias en mi vida que he tenido, carajo No quiero hacer mucho spoiler, solo pulsen aquí y vamos a ver el estreno del video juntos Mientras chateo con ustedes, chate vivo, carajo Pulsen, pulsen, vamos a disfrutarlo, ¡está buenazo, carajo! Un lunes súper cool, mija y trenes Respirando oxígeno puro Venimos aquí a Juncaloico a Hajmar Sarita Pero la lluvia no deja, ¡qué hueva! Solo cachen el sembrío de mi mami chula Miren Están enormes los maizitos Y nosotros todos empapados Pero a seguirle Música Música No nos detuvo ni la lluvia carajo, logramos terminar y ahora estamos rumbo a casita, a la guagua. ¡Ay, Dios! Y justo cuando acabamos, se pone mucho leña. ¡Miren este paisaje, papos! ¡Hermoso! Venimos a sembrar papo al lado de la casa y la estrategia que usa mi mami para separar las papas es la siguiente. Pones la semilla ahí, pones el pie ahí y tres papitas, tres semillas y así el siguiente. Otra pisada y tres. Así como que calculas para que cuando crezcan no se enreden entre los papas. Así, sigamos. Pues hemos acabado de sembrar la papita. Ya estamos tapando los guachitos, ¿cachai? Con la familia entera, carajo. Mami, producción, Jorgin. Ya se nota me gusta, me gusta, es posible que no, y manis, para su manja vera, niña. Tranquilo, carajo. Mami nos trata como esclavos. Mami está feliz, mami está feliz porque venimos a camellar. Por primera vez después de años, carajo. Si no, mami, solo se me está haciendo esto. Las cosas como son, hay que decir la verdad. Oigan, comentarles que ayer subí un video garísimo en mi canal de YouTube, si aún no lo ha ido a ver. ¿Qué esperan? Aquí les dejo el enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!